hola cómo están ya me encuentro por aquí otra vez bienvenidos a mi canal cocinando con elsie la receta de hoy va a ser tostada de pata espero les guste al principio del vídeo les dejo los ingredientes empecemos los ingredientes van a ser un pedazo de cebolla cuatro dientes de ajo sal al gusto cuatro patas de puerco partidas en cuatro pedacitos aquí ya tengo mi cacerola a fuego medio agregué las patas de puerco las tapé de agua agregué la cebolla los dientes de ajo y la sal al gusto dejamos cocinar de dos a tres horas en el primer hervor le vamos a retirar la espuma que van a soltar las patitas y así sucesivamente si ven más adelante se le están retirando una vez que haya pasado el tiempo vamos a checar las patitas con un tenedor que ya estén suavecitas y apagamos la estufa ahora nos vamos a poner a hervir tres jitomates una vez que hayan hervido apagamos y reservamos enseguida voy a estar licuando dos tazas de frijoles de la olla que no queden muy aguados tienen que quedar espesitos y los vamos a vaciar en una cacerola con poquito aceite y los freímos revolvemos y dejamos hervir poquito y apagamos ahora voy a estar licuando los jitomates con un dientito de ajo y sal al gusto y caldito de donde se pusieron a cocer los jitomates aparte ya tengo mi cacerola con poquito aceite caliente ahora vaciamos lo que licuamos yo por último le voy a estar agregando una pizca de orégano y sal al gusto lo prueban de sal y dejamos hervir una vez que haya hervido le apagamos a la estufa y reservamos lo dejamos ahí para decorar la tostada de pata voy a estar necesitando estos tres ingredientes la lechuga la vamos a rebanar finamente la cebolla y el jitomate los vamos a rebanar en rebanaditas delgaras llegó el momento de preparar la tostada de pata yo aquí ya le puse frijolitos a la tostada le voy a estar agregando dos patitas de puerco lechuga dos rebanaditas de jitomate otra de cebolla por último le vamos a agregar caldito al gusto y su quesito molido listo así quedó la tostada de pata estilo colima lista para comer a poco no se les antoja con salsita valentina que rica bueno espero les haya gustado el vídeo y se suscriban a mi canal quiero mandar un saludo a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal muchas gracias se les quiere y no se les olvide seguirme en tiktok nos vemos en el próximo vídeo bye